Asegura el presidente municipal José Ramón Enrique Serrera que en Durango no hay levantones, extorsiones, secuestros ni pagos en derecho de piso y que la encomienda del nuevo director de seguridad pública es hacer de Durango una ciudad más segura de lo que ahora es, ya que sostiene que la capital es una de las ciudades más seguras del país. Agradecerle a las cámaras que se han pronunciado a favor de este cambio, la experiencia de Oscar Galván Villarreal, pues sin duda es muy conocida en Durango, iniciamos muchas actividades dentro de la seguridad con él, hay que hacer estas renovaciones, hay que reforzar las actividades de la propia seguridad y sin duda que el perfil de Oscar nos va a dar para que podamos hacer más segura esta ciudad, somos una de las ciudades más seguras del país pero queremos estar en mejores condiciones. México vive una ola de violencia que hoy no vive Durango, vive una ola de secuestros, de homicidios dolosos que Durango no tiene esta circunstancia, pasaron ya mucho tiempo, en estos 18 meses no hemos tenido circunstancias que lamentar en este tema, no tenemos pagos en derecho de piso, no tenemos extorsiones, no tenemos levantones, no tenemos secuestros, yo creo que esto nos debe dar alegría y que mejor que tener a Oscar con tanta experiencia al frente de la seguridad pública municipal. mencionó que se reforzarán las estrategias de prevención al delito y de la generación de empleo para bajar los índices delictivos en Durango. prevención, prevención y sobre todo generación de empleo porque quien enfoca el tema solamente el tema de policías, el tema de patrullas y el tema de los propios circunstancias o las propias circunstancias de la seguridad no da, yo creo que es un tema social, es un tema de generar oportunidades para que podamos tener mejores condiciones de vida y sobre todo recuperar los espacios para las familias y es lo que estamos haciendo. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.